Ay, 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 ay La rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima Aunque me sienta mal, yo me voy al compás De este inmenso dolor que sube y se va a pasar Aunque me sienta mal, yo me voy al compás De este inmenso dolor que sube y se va a pasar La rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima Ay, 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 ay Tengo dolor aquí, tengo dolor acá, tengo dolor aquí Tengo dolor aquí, tengo dolor acá, tengo dolor aquí Tengo dolor aquí, y se va a pasar La rima, 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 la rima Muy bien, un avión padrísimo de honor a México. Felicidades, aplausos.